Alan Shangerotti es Max Quiero dólares Moneda que no se devalúa Gibran González es Rony Ya perdóname, ¿sí? Huele a esa vieja, cabrón Pinches hombres Ellos quieren ser dealers famosos Para lograrlo tienen Tres caminos Por las buenas Por las malas Gracias por su cooperación O al estilo narco gay Bueno, pues ya hablemos de negocios, ¿no? Es la primera vez en mi vida Que hago negocios Con un narco gay Narco gays En noche de estrenos Lunes 27 de mayo A las 10 pm Por Cine Latino Y no